Música Ese problema va a resolver Para que saque menos de cien Este problema me va a matar Como una araña me va a picar Oh mamá, que ya me ha picado un chihuón Mamá, aplástalo con tu chanqueta Oh mamá, que ya me ha picado un chihuón Mamá, aplástalo con tu chanqueta Oh, chihuón mamá Este problema va a resolver Para que saque menos de cien Oh mamá, que ya me ha picado un chihuón Mamá, aplástalo con tu chanqueta Oh mamá, que ya me ha picado un chihuón Mamá, aplástalo con tu chanqueta Oh mamá, que ya me ha picado un chihuón Mamá, aplástalo con tu chanqueta Mamá, aplástalo con tu chanqueta Mamá, aplástalo con tu chanqueta